Si es cierto que allá en el cielo no hay gente pobre y no hay guerra ¿Cómo podemos hacer pa' que haya cielo en la tierra? ¿Cómo podemos hacer pa' que haya cielo en la tierra? Unos dicen que rezando pa' que el destino se tuerza Otros gritan a las armas que hay que hacerlo por la fuerza Otros gritan a las armas que hay que hacerlo por la fuerza Pero lo que nadie dice es que esté bien lo que está Que el hombre viva del hombre y el hambre en campo y ciudad Que el hombre viva del hombre y el hambre en campo y ciudad Y yo los miro a mis hijos pura vida e inocencia Pensando cuándo vendrá el milagro o la violencia Pensando cuándo vendrá el milagro o la violencia Si es cierto que allá en el cielo no hay gente pobre y no hay guerra ¿Cómo podemos hacer pa' que haya cielo en la tierra? ¿Cómo podemos hacer pa' que haya cielo en la tierra?